Hola a todos, estamos en la gira por el cambio aquí con nuestra candidata gobernadora en Pedro Juan Caballero, candidata por el departamento de Amambay, súper contentos, además una mujer bareté, luchadora, que representa a la valía de la mujer paraguaya, sabemos que tenemos desafíos todavía para ocupar espacios de decisión. Más mujeres es igual a más democracia. Gracias Zulma por permitirnos, por recibirnos también acá en tu casa. Gracias Sole, mujer, es nuestro momento, gracias a ustedes, al presidente Efraín Alegre, por llegar a Pedro Juan Caballero, a Amambay, y bueno, como mamá, como esposa, viuda, abuela, mujer trabajadora, con muchos sueños, con muchas alegrías, tristezas, así como tantas mujeres que tienen tanta esperanza en nosotras, les pido que esa esperanza, fuera siempre, sea la última que muere, y con estas dos personas, que son la esperanza hoy para nuestro país, y yo como mujer, acompañada de esta valiente mujer joven también, aquí en Amambay, quiero ser la gobernadora de ustedes, y vamos a trabajar con Efraín, esta persona luchadora, que siempre estuvo al lado de los Acevedo, en Amambay, en Pedro Juan Caballero, no va a ser diferente, y bueno, tenemos mucha esperanza, queremos ganar, y agradecerle a ustedes por esta gira, en la casa de ustedes, bienvenidos siempre, a Pedro Juan, a Amambay, les esperamos, y bueno, Efraín, la esperanza está contigo. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, mucha fuerza, bueno, yo creo, a todos los compatriotas de Amambay, decirles, bueno, acá les tenemos a Zulma, Zulma que representa el legado de los Acevedo, de la lucha, del coraje, de la valentía, y de esa decisión de trabajar, de luchar, con el ciudadano, con la ciudadana de Amambay, seguir construyendo la grandeza de este hermoso departamento, de gente tan linda, que ustedes representan, yo creo que Zulma es precisamente la esperanza de que ese trabajo iniciado por Robert, por José Carlos, no se va a terminar, al contrario, se va a consolidar, y quien va a ser la figura que lleva adelante, bueno, Zulma, ella va a ser gobernadora, estoy seguro, de todos los ciudadanos, de todos los ambambayenses, no tengo ninguna duda de que va a ser, para el desarrollo y el bienestar, para la justicia y la paz que necesita este hermoso departamento, así que muchas fuerzas, Zulma, hasta la victoria.